Yo conozco tus obras, todo lo que haces Tu arduo trabajo, tus dolores y paciencia Por dificultades pasaste por agradarme Y no puedes soportar a los malos Probaste a los que dicen ser apóstoles Y has descubierto que son mentirosos Has sufrido y has tenido paciencia Y has perseverado en mi palabra Trabajaste arduamente por amor de mi nombre Padeciste persecución y no has desmayado Pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete Deja de hacerlo malo, vuelve a obedecerme Haz las primeras obras, vuelve a tu primer amor Vendré pronto y si no te arrepientes tarde será Pues quitaré tu candelero de su lugar Yo conozco tus obras, todo lo que haces Tu arduo trabajo, tus dolores y paciencia Por dificultades pasaste por agradarme Y no puedes soportar a los malos Probaste a los que dicen ser apóstoles Y has descubierto que son mentirosos Has sufrido y has tenido paciencia Y has perseverado en mi palabra Trabajaste arduamente por amor de mi nombre Padeciste persecución y no has desmayado Pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete Deja de hacerlo malo, vuelve a obedecerme Haz las primeras obras, vuelve a tu primer amor Vendré pronto y si no te arrepientes tarde será Pues quitaré tu candelero de su lugar Trabajaste arduamente por amor de mi nombre Padeciste persecución y no has desmayado Pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor Pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete Deja de hacerlo malo, vuelve a obedecerme Haz las primeras obras, vuelve a tu primer amor Vendré pronto y si no te arrepientes tarde será Pues quitaré tu candelero de su lugar